Bueno, aquí vamos con las compañeras voluntarias Amiga de Austin, Texas Copilota, allá del globo que vemos Allá va nuestro globo, este que vamos siguiendo Ahorita lo vamos a recoger Por allá se ven los demás Allá va mi galo, galo de oro Aquí vamos siguiendo la brecha para llegar al globo Ah, pero que curva Aquí vamos con el radio, nos vamos comunicando ahí con el globo Aquí se ven los globos arriba Aquí vamos Comunicándonos con nuestro globo Ahí se alcanza a ver, ¿no?